¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal cuando no tenemos manga, así es, les traigo nuevas preguntas y respuestas de Jujutsu Kaisen. En esta ocasión, como todos sabremos, nos encontramos en la batalla más épica y legendaria del manga, por lo que sin duda hay bastantes incógnitas sobre hacia dónde se dirige el final de esta gran historia. Por lo que en este video, como siempre, estaremos respondiendo algunas de las preguntas más interesantes que nos dejó la comunidad. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Sangone Sal, y nos dice, ¿Cómo reaccionaría Itadori en el hipotético caso de que Goujo matara a Sukuna y, consecuentemente, a Megumi? Y bueno, a pesar de que creo que tanto Goujo como Itadori quisieran salvar a Megumi, creo que también ambos saben que esto es extremadamente difícil. De hecho, en determinado momento, Itadori sabía que tenía que acabar con Sukuna, independientemente de que se encontrara dentro del cuerpo de Megumi. Por lo que a final de cuentas, creo que ambos están decididos a acabar con Megumi si es necesario. Obviamente, si las cosas se ponen muy complicadas, tendrán que hacerlo. Independientemente de todo esto, creo que el golpe emocional para ellos dos será extremadamente fuerte. Pero creo que ambos saben que tendrán que hacerlo de ser necesario. Y a mi parecer, ambos ya tomaron la decisión. Pero bueno, ahora pasamos con la segunda pregunta, que es de Eduardo y nos dice Hola dioses, mi pregunta es ¿Hacia dónde creen que va el plan de Kenyaku ahora? Recordemos que puso como regla que los juegos de la muerte llegarán a su fin cuando todos los jugadores mueran, excepto Goujo y Fushiguro. ¿Kenyaku será capaz de asesinar a todos? ¿Cuál creen que será el desenlace de Kenyaku? Y bueno, la verdad es que honestamente Kenyaku sí se complicó las cosas al poner esta regla, ya que a pesar de que podría verse fácil el hecho de acabar con todos los jugadores del juego del sacrificio, a final de cuentas, hay personajes extremadamente poderosos que sumado, sin duda alguna, son más poderosos que Kenyaku. Pero obviamente, tomando en cuenta la inteligencia de este personaje, supongo que ya tiene un plan que le va a facilitar extremadamente las cosas. Como ya mencionamos en otras ocasiones, probablemente va a utilizar parte de la energía maldita acumulada para así enfrentar a sus rivales directos, ya que por ahora se nos mostró que parece ser que Kenyaku se enfrentará directamente a Yuta, Hakari y Maki, tres rivales que sin duda alguna son de alto calibre y a mi parecer si se enfrentara en el mano a mano, Kenyaku perdería. Obviamente como ya dije, este tiene que tener un as bajo la manga que le permita controlar la situación con extrema facilidad, ya que además de estos tres que menciono, obviamente también hay una gran cantidad de hechiceros con mucho potencial, que si se unieran todos contra Kenyaku, creo que sería una masacre, por lo que está muy claro que Kenyaku tiene un plan para formar un ejército. Pero bueno, ya veremos cómo se resuelve esto y quién es el que derrota a Kenyaku finalmente. Todo apuntaría a que sea Yuta, pero honestamente no estoy seguro. Y bueno, pasamos con la tercera pregunta que es de Jesús David Flores Guerrero y nos dice, pregunta, ¿crees que es posible un final donde Yuji encierre a Sukuna en su cuerpo, él ingrese en el de Megumi, lo rescate y justo derroten a Sukuna? De esta manera se cumpliría la sentencia del inicio del manga con Itadori muerto físicamente, pero su cuerpo quedará unido con el Kyuubi a Megumi. Eso si se cumple la teoría del cambio de cuerpos. Y bueno, primero que nada esta teoría me parece súper interesante y quiero explicar algo al respecto para los que no hayan escuchado la teoría. Y es que en capítulos anteriores vimos un entrenamiento de Itadori contra Kusakabe en el cual algo llamó la atención. Ya que parece ser que Itadori se refiere a Kusakabe como si él fuera Itadori. Es decir, en este punto pareciera como si ambos hubieran intercambiado sus cuerpos. Es un diálogo un poco confuso que podría implicar un error de traducción, pero también podría implicar que a final de cuentas Itadori tiene una habilidad para cambiar de cuerpos. Esto obviamente sería algo muy interesante ya que podría ser vital sobre todo para acabar con su cuna. Ya que como lo menciona en este caso Jesús, si él pudiera cambiar de cuerpos o de almas con alguien más, en este caso podría hacerlo con el mismísimo su cuna. Obviamente encerrando una vez más a su cuna en su cuerpo. Aunque honestamente no sé qué tan buena idea sería intercambiar lugares con su cuna, ya que sabemos que Itadori es el recipiente perfecto para este. Aunque obviamente estaría perdiendo la técnica de 10 sombras y Megumi tendría la oportunidad de seguir luchando. Además de que como menciona en este punto, ya no habría ninguna restricción para ahora así acabar con su cuna, ya que directamente solo se estaría exterminando el cuerpo físico de Itadori. Cosa que tal vez de alguna manera podría reponerse en un futuro. Tal vez al estilo de panda podrían pasar el alma de Itadori hacia una marioneta o algo por el estilo. Pero bueno, sin duda alguna esta teoría parece bastante interesante y podría ser parte del plan para derrotar a su cuna. Honestamente no lo descarto para nada, ya que esta claramente sería una opción para salvar a Megumi. Obviamente faltaría explicar cómo es que Itadori desarrolló esta habilidad. Tal vez directamente esto forme parte de su técnica maldita. Pero bueno, ya veremos si se hace canon en algún punto y sin duda alguna la teoría es bastante genial. Pero bueno, continuamos con la cuarta pregunta que es de Cristóbal Taiba y nos dice... Hola dioses, esperando que se encuentren bien, tengo tres preguntas. Número 1, contra quién peleará Aura Ume. Obviamente sobrevivió al Púrpura 200% porque su cuna lo tanqueó, pero no sé qué hará ahora. Y bueno, de primera instancia creo que la respuesta más fácil sería que enfrente a los refuerzos de Satoru Goujo. Es decir, al director Gakuganji, Utajime e incluso Ijishi. No estoy seguro si estos tres tengan el nivel para enfrentar a Aura Ume, pero creo que ese sería su primer encuentro. Ya que dudo mucho que intervenga en la batalla de su cuna contra Goujo. Debido a que en este punto ya debe conocer su lugar y que no se encuentre en el nivel correcto para enfrentar a ninguno de los dos. Obviamente también Aura Ume podría estar esperando la oportunidad para atacar a Satoru Goujo una vez que la batalla avance y este se vaya debilitando poco a poco. Sin duda alguna esa sería una opción. Pero como lo mencionas a final de cuentas, yo creo que alguien tiene que enfrentarlo. Siendo otra opción bastante viable el mismísimo Itadori. Ya que como hemos mencionado anteriormente, este podría ser su campo de batalla principal. Así que mientras esperamos que la batalla de su cuna y Goujo llegue a un clímax, Itadori podría estar peleando con Aura Ume mientras tanto. Pero bueno, sin duda alguna hay que reconocer que Aura Ume es un rival de alto calibre, por lo que no se puede descartar fácilmente. Pero bueno, ahora pasamos con la tercera pregunta de Cristóbal que nos dice ¿Cuándo creen que veamos el pasado de su cuna? ¿Durante la pelea o después, en caso de que gane? No creo que pueda ser un flashback corto como la mayoría. Saludos de Chile. Y bueno, la verdad es que yo creo que el flashback podría llegar bastante cerca del final de la batalla. Tal vez cuando ambos se encuentren preparados para lanzar su ataque final. Además de que también es posible que al recordar a Yorosu gracias al arma que le dejó, su cuna también puede entrar en un flashback. Ya que recordemos que parece ser que nos está guardando un secreto muy importante de su pasado. Haciendo referencia a que en algún momento amó a alguien o quería amar a alguien. Por lo que creo que ese podría ser un momento bastante importante para la entrada del flashback. Pero sin duda alguna creo que sí o sí Jeje tiene que mostrarnos más acerca del pasado de su cuna. No sé si se vaya a extender mucho con esto, pero por lo menos un capítulo sí lo veremos. Y bueno, continuamos ahora con la quinta pregunta de Uriel Rico que nos dice ¿Qué sucederá en el choque de dominios entre Goujo y su cuna? Y bueno, tomando en cuenta el ritmo de la batalla de Goujo y su cuna. Sabemos que en algún momento cuando las cosas avancen en el combate, ambos tendrán que utilizar su dominio. Y aquí va a ser vital cuál de estos dos logra ejercer el control en el campo de batalla. Como se nos ha relatado en algunas ocasiones, cuando dos dominios de igual nivel chocan entre sí y pueden simplemente desactivarse. A mi parecer este sería el escenario más lógico, ya que no estoy seguro de que uno de los dos dominios pueda imponerse sobre el otro. Aunque también en este punto podría cobrar importancia la velocidad de activación del dominio. Cosa en la que Goujo, como se nos dijo anteriormente, es un completo maestro, ya que puede liberar su dominio en fracciones de segundo. Pero obviamente supongo que su cuna también debe tener una capacidad bastante elevada. Por lo que a mi parecer si ambos activan su dominio al mismo tiempo, esto simplemente sería un choque de dominios que se desactivaría. A menos de que alguno de ellos decida pelear dentro del dominio del otro, sobre todo para hacer que este se debilite. Pero la verdad es que no lo veo como una muy buena estrategia. Aún así sin duda me gustaría ver los dominios de ambos chocar. Creo que podría ser una escena bastante épica. Y bueno ahora pasamos con la sexta pregunta, que es de Arsene Royal y nos dice... Hola aquí les va mi pregunta. ¿Creen que Itadori se coma el dedo que tenía guardado Goujo y este le sirva como catalizador para usar las técnicas malditas de su cuna? Y si es así, ¿creen que podrá usar las 10 sombras o no? Ya que esta no es una técnica original de su cuna, debido a que la obtuvo tras cambiar de cuerpo. Aunque esto último no lo veo probable. Y bueno respondiendo a esta pregunta, creo que claramente ese último dedo de su cuna será clave para el plan de Goujo e Itadori. Y una de las opciones que muchos han comentado es el hecho de que Itadori se lo coma. Obviamente esto podría tener varias repercusiones. Número 1, como ya se menciona Itadori podría recuperar las habilidades de su cuna. Y sobre todo ahora que tendría un su cuna debilitado, podría ejercer control sobre él muy fácilmente. Lo que podría llegar a permitirle copiar sus técnicas malditas e incluso su dominio. Cosa que sería muy interesante. Tal vez podríamos ver por primera vez a un su cuna que ayuda a Megumi. Obviamente debido a que Itadori lo obligó. Pero bueno otra de las opciones es también como lo comentábamos anteriormente, el cambio de cuerpos. Tal vez el hecho de tener un dedo de su cuna ayude a sacar el alma de este del cuerpo de Megumi. Ya que dependiendo como funcione la técnica de Itadori, si realizara esta técnica contra el cuerpo de Megumi probablemente también podría afectar su alma. Pero tal vez el hecho de tener uno de los dedos de su cuna haga que simplemente el afectado sea este. Creo que esa podría ser una opción bastante clara. Y por otro lado hablando ahora de la técnica de las 10 sombras, lamentablemente yo creo que esto no será posible. Ya que el hecho de consumir a su cuna solo le podría dar la técnica maldita original del propio su cuna. Creo que para tener la técnica de las 10 sombras tendrías que tener el cuerpo o el alma de Megumi. Cosa que Itadori no lograría obtener. Pero bueno pasamos ahora con la séptima pregunta que es de Kevin Joel Torres y nos dice. Hola Pokedra mi pregunta es. ¿Creen que hay una posibilidad de que Yuji y Shoso peleen contra Kenyaku? Y bueno la verdad es que no suena nada descabellado lo que mencionas. El hecho de que los hijos acaben con sus madres sería algo bastante interesante. Aunque a mi parecer no estoy seguro de que esta batalla llegue a darse. Número 1 porque Shoso ya peleó contra Kenyaku. Y 2 porque Itadori creo que su mejor campo de batallas será donde se encuentra su cuna. Ya que creo que ahí tiene muchas cuentas pendientes. Obviamente también podría darse la posibilidad de que Itadori y Shoso peleen en un principio contra Kenyaku. Y posteriormente lleguen a cambiar de campo de batalla. Pero honestamente no estoy muy seguro. Yo creo que Itadori tiene que estar con su cuna si o si. Ya que incluso lo veo a él como el siguiente retador. Ya que creo que sus habilidades serán claves para acabar con su cuna. Además de que su relación con este es bastante grande. Pero bueno ahora pasamos con la octava pregunta que es de Samuel Oropesa Bait. Y nos dice que tal Pokedra mis preguntas son. Creen que Kashimo espere a que termine la pelea de Goujo y su cuna para retar al ganador. O que interrumpa la misma para pelear con ambos. Y bueno de acuerdo al Kashimo que se nos ha presentado. Yo creo que llegaría a interrumpir la pelea. Aunque es posible que hayan negociado con él. O que el propio Goujo le haya demostrado que es inmensamente fuerte. Ya que sabemos que a pesar de que Kashimo quería pelear contra su cuna. Esto es porque Kenyaku le dijo que era el más fuerte. Pero tal vez Goujo le dijo que esto no es cierto. Y que él realmente es el más fuerte. Por lo que si quiere enfrentar verdaderamente al más fuerte. Tendría que esperar a que ambos terminen de pelear. Creo que esa sería una manera interesante de convencer a Kashimo. Pero creo que con su desesperación. Este podría intervenir en cualquier momento. Y bueno por otro lado. La segunda pregunta nos dice. Que papel creen que tengan los personajes del equipo de los protas. Que no son categoría especial. Es decir los que no son Yuta, Hakari, Maki e Itadori. Y bueno es bastante interesante. Ya que como lo hemos mencionado actualmente. Parece ser que no tienen rivales directos. Es decir hay una gran cantidad de hechiceros. Que no tienen rival contra quien pelear. Cosa que supongo que Kenyaku tiene que solucionar de alguna manera. Tal vez creando un ejército de maldiciones. Para que todos tengan la oportunidad de lucirse de alguna forma. Esa sería mi mejor predicción. Y bueno la tercera pregunta nos dice. GG ha hecho énfasis en que el secreto de crear a Panda es de categoría especial. Creen que dicho conocimiento tenga relevancia en el arco final. Por ejemplo que Gakuganji le haya puesto dos núcleos nuevos a Panda. Pero más poderosos. Y bueno sin duda alguna creo que esta técnica tendrá relevancia para el futuro. Y a mi parecer hay dos opciones con todo esto. Número uno que se crea una especie de ejército por parte de los protas. A partir de esta técnica. Lo cual es lo que da mayor poder a la técnica. O por otro lado también el hecho de que Panda tenga dos o más núcleos nuevos. Esto para maximizar su poder y que así Panda pueda regresar al combate. Creo que estas dos opciones son las más claras en cuanto a esta técnica. Y ahora la cuarta pregunta nos dice. Si pudieran enfrentar a los personajes que quieran de la obra. No importa si están vivos o muertos. ¿Qué peleas les gustaría ver? La verdad es que sin duda esta pregunta tiene muchísimas posibilidades. Pero a mi personalmente me gustaría el regreso de Toji. Para verlo en acción una vez más. Peleando directamente contra cualquiera. Honestamente no me importaría. Solo que Toji regrese. Y bueno pasamos con la novena pregunta. Que es de Painsaya AMB. Y nos dice. Hola Pokedra pregunta. ¿Crees que Sukuna ya tenga una forma de contrarrestar el infinito de Gojo? Porque en ningún momento Sukuna se ha visto preocupado por las técnicas de los seis ojos. Además que el gasto de energía maldita no afecta a Gojo. Y bueno sin duda alguna yo creo que Sukuna tuvo tiempo para pensar una estrategia. Sobre todo tomando en cuenta que esperaron casi un mes para la pelea. Una de las teorías más fuertes. Es que el arma en la que se convirtió Yorosu antes de su muerte. Pueda ser clave para acabar con Satoru Gojo. Y sobre todo su técnica principal. Además de que durante el combate inicial de Sukuna contra Satoru. Parece ser que Sukuna lo está leyendo poco a poco. Y observando las restricciones que tiene Satoru Gojo a la hora de pelear. Por otro lado como tú lo mencionas. El hecho de que el desgaste de energía maldita por parte de Satoru sea prácticamente nulo. Hace que Sukuna a final de cuentas no tenga que ir por una batalla de resistencia. Ya que en este aspecto podría perder contra Satoru. Yo creo que en algún momento tendrán que ir ambos con todo su poder. Y ahí es donde la batalla realmente se va a definir. Pero bueno sin duda alguna yo creo que alguien como Sukuna. Sobre todo con la ayuda de Kenyaku. Ya deben tener un plan de contingencia contra Satoru Gojo. Para enfrentar cualquiera de sus técnicas. De hecho ya vimos como a pesar del ataque sorpresa de Satoru. Con un púrpura al 200%. Fue resistido por Sukuna y solo perdió uno de sus brazos. Cosa que no le causó mayor problema. Lo que nos demuestra que sin duda Sukuna está preparado para enfrentar prácticamente cualquier técnica por parte de Satoru. Y bueno ahora si pasamos con la última pregunta. Que es de Steven Riquero y nos dice. ¿Crees que si Sukuna mata a Gojo existe algún otro personaje que le haga frente al mismo nivel que Gojo? Y no la respuesta es claro que no. Al mismo nivel imposible. Pero obviamente como nos mencionó el propio Kenyaku. Una vez que la batalla termine sin importar quien gane. Aquel que lo logre va a estar extremadamente debilitado. Por lo que para ese momento si ya cualquiera podría enfrentar a alguno de los dos. En este caso si es que Sukuna obtiene la victoria. Yo creo que en ese punto podría ser la clave para que Itadori entre al relevo. Y en este caso si la batalla estaría mucho más pareja. Por lo que Itadori podría derrotar a Sukuna ya estando muy debilitado. Es por esa razón que tampoco podemos cantar victoria con Satoru Gojo. Ya que a pesar de que el escenario más terrible ocurra. Las cosas todavía no estarían acabadas. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roberto Carlos, Caboyat24, Aaron Pereira, The Loco Steve, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamer, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.